Hola, bienvenidos a Radon Topic, bienvenidos a Desinformados, vuestro podcast de noticias de videojuegos semanal. Hoy desinformados más que nunca, Drake, porque vaya por adelantado que estamos grabando esto antes del evento de Xbox. Que el evento de Xbox lo estaremos dando en directo, ¿vale? Sí, y antes del evento de Capcom, y antes del evento... ya es lo que suele pasar, esto es nuestra vida. Pero no pasa nada porque traemos Dragon Talk Madness, que está repartiendo un montón de vídeos con todas las clases para que la gente no sepa qué hacerse, ¿no? Que, mira, presentamos el arquero. ¡Qué guapo el arquero! Me lo voy a hacer. ¿El arquero mágico? ¿El arquero mágico no es mejor? ¡Un arquero mágico! ¡Qué guapo el arquero mágico! ¿Y si te hacemos un lancero que se teleporta? ¿Cómo que el lancero se teleporta? Y así con todas las clases. O sea, es un sin vivir. Pero lo importante de hoy es que hay que entender que Dragon Talk Madness no es un juego más. Es un juego particular en cuanto a la calificación por edades. Porque es un juego que, por poneros un ejemplo, te permite que arranques la cabeza de un monstruo y la puedes usar como arma. ¡Maravilloso! Y eso de forma explícita. Hay que decir que en el texto que hay de detalle de la calificación por edades, ¿vale? Incuye combates viscerales, gritos de dolor y mucha sangre. ¿Cuánta de sangre tiene que haber para que digan mucha sangre? Mucha sangre, claro. Esto tiene que ser una escabechina. Pero aparte, evidentemente, no solo es por la violencia, sino que también hay palabrotas y escenas de sexo. Porque ahí, digamos que puedes intercambiar monedas por servicios sexuales. Hay prostitución en el videojuego. Estos de capto van a tope. Lo que sí pasa es que no hay desnudez, eso sí. Sí, claro. La escena quizás no sea explícita. Gracias. Esa escena, la de decapitar cabezas y comernos las entrañas de los enemigos, esas sí son explícitas. Bueno, ya sabes. Bueno, es la moral, es la moral. El doble rasero. El doble rasero de los videojuegos. Y aparte, también se ha desvelado brevemente el mapa que podría haber del juego. Y al parecer es mucho más grande que el primero. Y el primero se hacía largo. Quiero decir, porque es un juego que... Es verdad que esta parte incluye carretas para ir de un lado a otro. Y supongo que se irán habiendo los teleports que había entre ciudades y tal. Pero que era de pateadas. O sea, no quiero saber la de vueltas que vamos a dar en este juego. Se viene tremenda oficia. Se viene el mejor RPG del año. Bueno, puede ser. Claro, cada uno que sale es el mejor del año. Pues es lo que te voy a decir. Porque no mucho más tarde, en abril, tendremos... Si tienes un PC, podrás jugar a No Rest for the Wicked. Que es el juego de Moon Studios que vimos anunciado. Creo que fue en un evento de Xbox, si no me equivoco. Que es de los creadores de Ori. Y que, de momento, solo habíamos visto la cinemática y ya está. Y unas pequeñas pinceladitas de gameplay. Bueno, pues habíamos sido invitados en su momento a un showcase del 1 de marzo. Y en el showcase pudimos ver, a lo largo de casi media hora, un extenso reportaje de lo que va a ser el juego. Detalles importantes de cara a este lanzamiento. Bueno, estamos hablando de una acción RPG. RPG, pausado, con cierto toque soulesco a la hora de hablar del combate. Se le nota, además. Me parece una mezcla muy interesante. Con un arte también muy particular. Muy de dibujo a mano. ¿Vale? Y muy de un estudio que quiere, de alguna manera, ser distinto en el mundo de los RPGs. Que me parece también interesante. Y difícil. Y difícil, claro. Va a mezclar elementos que yo creo que no se habían visto. Desde luego no son muy frecuentes en este tipo de juegos, en este corte. Entonces, No Rest for the Wicked, a quien le interese, estará en PC el 18 de abril. ¿Cómo? En formato Early Access. ¿Vale? De alguna manera, este juego va a llegar a Xbox y a PlayStation 5. Pero ya han avisado que llegarán más adelante. Es decir, van a utilizar Steam para lanzarse en modelo Early Access. Y ir desarrollando contenido que tiene que ver con el multijugador. Que llegaría en el primer gran update. Más contenido que llegaría en un segundo update. Y ya después vendrían las actualizaciones posteriores. Cuando el juego esté en su versión completa, se lanzará para consolas. ¿Vale? Y no antes. Así que, 18 de abril, estaremos muy atentos. Porque este es... Es otro... Este año está complicado. El año pasado era complicado. Este año también. Porque recuerdo que hay RPGs y hay unos pocos que han salido en los primeros meses del año. Algunos de ellos tildados de GOTY. Entonces, se nos están acumulando los GOTYs. ¿Vale? O sea, no va a haber suficientes GOTYs para todos los juegos. Vamos a hablar de un juego un poquito más humilde. En este caso, Creed Ball 2. Que se presentó en el evento de Naco. Otro RPG. Otro RPG. Pero sí, es verdad que es un doble A. Y la gente, como es un doble A, no le va a hacer mucho más caso. Por desgracia. Porque su primera parte fue bastante notable. No excelente, pero notable. ¿Vale? Nos encontramos ante un estudio que es verdad que ha tenido juegos mejores y peores. Son los de The Deccnomancer. Bomba in Flame. Y el Souls-like Steel Rising. Steel Rising, perdón. Steel Rising. Que este, yo me lo pasé. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Estaba ahí. Estaba ahí. Tenía cosas buenas. Es que rendía flojo. Rendía flojo. Petaba bastante... Juego de 7. Sí, un juego de 7. O de 6. Pero es verdad que Gritfall me gustó mucho más. Y esa es su segunda parte la que presentan. Que además, por desgracia, junto a que han presentado también varias cosas. El T-Drive, han presentado el nuevo juego de Terminator. Han presentado varias cosas. Y todas, por lo que sea, las presentan en Early Access. Y todas con dinemáticas, prácticamente. Sí, sí, sí. Y esto no va a ser la excepción. Básicamente adelantan que la fecha, la fecha entre comillas, en verano, ¿vale? Va a llegar el acceso anticipado de Gritfall 2, The Dying World. Y nada, pues esperamos mucho de este juego. Porque digamos que es el que mejor ha funcionado de todos los juegos de la compañía. Sí, del estudio. Y entiendo que tienen bastante que ganar con esta... Yo creo que saben hacer buenos juegos. Que tienen buenas ideas. Pero siempre les ha faltado ese pequeño pasito hacia adelante. Me pasa un poco lo mismo que con los de Vanishers o con los de Vampire. Que les falta un pasito para encumbrarse, ¿sabes? Aunque los de Vanishers están un pasito por delante de esta gente. Sí. O sea, el último juego de Don't Not está muy por delante de los dobles As convencionales. Está un pasito de ser triple A. ¿Sabes a lo que me refiero? Y este está un pasito de comerse un poco el mercado de los dobles As. Es un poco el 2,5D. Pues el 2,5A. 2,5A, más o menos. Ok. Drake, momento de dineros. Pero no de informes financieros, sino de lo que le va a pagar la gente de Yuzu a Nintendo. Porque sabíamos que había una demanda por parte de Nintendo sobre el emulador Yuzu. ¿Vale? O sea, por el emulador Yuzu. En base a el millón de copias que supuestamente habría dejado de vender Nintendo debido al emulador. ¿Vale? Cálculos de Nintendo. Nunca se sabrá. Es imposible saberlo. Nunca nadie. Estiman. ¿Vale? Lanzan un dado. Es una estimación, al final. Lanzan un dado. Posiblemente fueron más. Si tengo que aportar, aportaría que fueron más. Sí, a mí un millón me parece poco. Pero, además, se pudo jugar al juego previamente, al lanzamiento derivado del emulador. Cositas. ¿Vale, Drake? Cositas. Bueno. Lo que han llegado a un acuerdo extrajudicial, que todavía está pendiente, cuando estamos grabando esto, de que el juez lo apruebe. Entiendo que no habrá ningún tipo de problema. Y el acuerdo es que pagarán 2,2 millones de euros. 2,4 millones de dólares. Nada mal. El dinero que tenía Tropic Haze a través de Yuzu. ¿Vale? Para, para, para... Que es que hay gente que defiende que no se acaban dinero con esto. ¿Vale? 2,4 millones van a pagar. No creo que tuvieran menos. A menos no tienen. Y tampoco creo que se queden a cero. Claro. Efectivamente. Diría yo. Pero bueno. Dentro, derivado de este acuerdo, ya no es solo el dinero, sino que está el cierre del propio Yuzu. El cierre de otro emulador que es, digamos, que hizo nacer Yuzu, que es Citra. ¿Vale? Y, digamos, la cesión de la URL. Entiendo. Vete a saber aquí. Bases de datos de compradores. Cierran el Patreon. La gente que haya pagado aquí. ¿Vale? Yo no estaría tranquilo una temporada. Ahora Nintendo lo sabe. Claro. No sabemos si Nintendo se va a hacer con esa información. No tenemos ni idea. Yo estaría inquieto. No tenemos ni idea. Pero también la tecnología, todo lo que se ha hecho para piratear toda la información. Tiene que ceder todo, ¿no? No sé si la tecnología. Yo leí que sí, pero no lo tengo claro. Lo que había leído era la página del emulador la ceden, ¿vale? Cierran toda oferta de Yuzu. Es decir, la posibilidad de que la gente se lo pueda descargar y demás. Seguirá claramente. Cierran todo el código y demás. Pero creo que no especifica que tengan que ceder el código. Que si lo hacen, al final da igual. O sea, no, pues bueno, pues lo cederán y ya está. El fin de Cierran implica, deriva en un comunicado que me parece de niño pequeño. De justificación de niño pequeño. Quiero decir, ¿por qué tú sabías lo que estabas haciendo? Quiero decir, asume las consecuencias y ya está. El comunicado habla de... Uh, no pensábamos que con esto se iban a piratear los juegos de Nintendo. ¿Qué me estás...? A mí la gente que se enfada porque haya encerrado Yuzu, yo la verdad es que no la entiendo. No la entenderé nunca. Es decir... Se ha cerrado y se ha cerrado y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues hasta aquí ha durado el chollo. Quiero decir, punto. Sí, sí. Tu chollo ha durado hasta aquí. Punto. Y ya está. Ya está. ¿Ya lo has disfrutado? A buscar otra cosa y... Sí. O a comprar los juegos. Vamos a hablar de más gente malvada. Vamos a hablar de este caso. No sé si sabéis que la semana pasada se hizo un comunicado que se hayan robado información de Epic Games. ¿Vale? Que habían hackeado Epic Games. Y que se haya robado información de usuarios. Y ya, desde un principio, leía caca. Porque era como muy turbio. Epic Games no dijo nada. Como diciendo que este invento... Oye, ¿ha pasado algo? No, no ha pasado nada. Y esta gente está diciendo que ha robado datos. Y básicamente, después de unos días de tensión rara, porque hay mucha gente que se lo ha creído y que ha extendido el rumor de que se habían robado datos. A ver, hay que tener en cuenta que normalmente cuando hay un robo de datos, las empresas algo de tiempo tardan en comunicar oficialmente lo que ha pasado. Pero es que esto pintaba mal. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuando identificas? ¿Sabes cuando dices han robado datos de tal página? ¿Vale? Y tú dices hostias, voy a cambiar los passwords. ¿Vale? Y cuando le dijeron esto, ¿sabes qué? Ni me molesté. Mira, lo dije. Es que no. O sea, no sé si van a robar datos. ¿Vale? Pero no pintaba bien. Y básicamente, han reconocido que era mentira y que son timadores profesionales. Que básicamente, la banda Mojilevich, ¿vale? Que afirmó que había hecho esto, afirma que era una estafa para engañar a piratas informáticos en un timo de ciberzampita. Es decir, se supone... Claro. Tú pones los datos en el mercado negro, la gente te los compra y te encuentras con un Excel que te hace ¡BOOM! Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero bueno, claro, pero mucha gente se ha asustado. Es decir, cabrones, como habéis acojonado a un montón de gente pensando que iban a perder sus datos de Epic con todos los juegos que les han regalado. Por ahí aparecerá Nintendo y les denunciará. No te preocupes. Seguramente, seguramente. Y ganará. Porque Nintendo no solo denuncia, gana. Gana. Casi siempre. Vamos ahora con Cataclismo, que no es lo que le va a pasar a Nintendo. Es el juego que va a salir el 16 de julio. Drake, este es un juego que yo llevo siguiendo desde que pude probar la demo en un Steam Fest y porque viene de la gente de Digital Sun, que son la gente que hizo... Eres muy fan de Moonlighter. Ya está. Eres muy fan de Moonlighter y desde entonces... Eres muy fan de Moonlighter y desde entonces... A todo lo que te ofrecen. A todo lo que ha sacado, Digital Sun. ¿Vale? Aquí, la jugada increíble es que Digital Sun había hecho Moonlighter, que es un action RPG con un poco de gestión de tienda. Después sacaron el juego con Riot Games basado en Silas, ¿vale? y que era otro action RPG que bebía un poco de Moonlighter pero que depuraba un poco el combate y su tercer juego que esperaría será pues un nuevo action RPG, ¿no? Rollo Pixel Art pero evolucionando la fórmula, pues no, pues van y se sacan de la manga un juego solo para PC que es un Tower Defense con construcción de bases, ¿vale? Y estrategia en tiempo real con bases que son además que los vas haciendo bloque a bloque como si fueran de Lego, ¿vale? Y que es una locura. Un aspecto visual increíble, está bonito el juego. Con historia, lore, esta gente trabaja muy bien y además... Con historia, lore, trama, ¿no? Narrativa, narrativa, todo etiquetas. A mí lo que me flipa es que además esta gente en lugar de tirar de un publisher como ya había hecho con Humble Bundle, con Humble, ¿cómo es? Humble Store, los de Humble. Lo que sea Humble y después con Riot. Con Riot ahora deciden que este triple salto mortal se lo tanquean ellos mismos y se van a autopublicar. Mira que, mira que te voy a decir una cosa, me parece un juego superinteresante, ojalá les vaya muy bien, pero se han tirado el triple quizá con su obra más rara. Sí, 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 sí. Pero bueno, veremos. Es verdad que la gente amante de este tipo de juegos, de la estrategia o de los Tower Defense, juegos como este es el único juego que van a encontrar. Eso ya os lo adelanto. Sí, tal cual, tal cual. La verdad es que es único. Vamos con un juego que no es único porque tiene un montón de partes y versiones y tal, que es Final Fantasy VII. En esta ocasión vamos a hablar de la versión Reverb, que ya sabéis que ha salido con bastante éxito, que ha gustado muchísimo en general. Ha habido sus críticas pero como todos los videojuegos, esto tampoco va a cambiar la situación. Y que sí que es verdad que hubo mucha polémica y ha habido mucha polémica detrás del lanzamiento con el modo rendimiento y el modo calidad. Porque en el modo rendimiento el juego se veía borrosete, ¿vale? Borrosete. Aunque mucha gente ha negado que se veía borroso. Es decir... Se lo decía todo el mundo, ¿no? Pero hay gente que no. Todo el mundo decía esto se juega en calidad aunque sea a 30 FPS. Porque lo otro... Hay gente que decía que no se ve borroso. Que también puede ser que por algún... Igual no ves bien. O igual tú te ves no está bien. Gente con astigmatismo no diagnosticado, ¿no? Puede ser que hay algún tipo de historia. Pero lo mejor de todo es que hay una manera muy fácil de demostrar que esto se veía mal. Y es cuando ellos mismos te dicen que lo van a parchear porque se ve mal. ¿Ves? Cuando viene Square Enix y te dicen no os preocupéis que vamos a parchear esto porque evidentemente sí se ve un poco raro y aparte hay más problemas. Aparte de eso hay más problemas de iluminación, historias que... Bueno, en fin. Hay varios problemas. Tampoco vamos a descifrarlos todos o a narrarlos todos porque no vale la pena. No es la intención de quitar un poco o emborronar la imagen más de lo que ya está de este juego. Que más allá de las bromas el juego ha tenido muy buen recibimiento. Yo estoy deseando que lo saquen en PC para jugármelo y que me apetece muchísimo porque creo que han hecho algo muy especial y algo con mucho cariño. Y precisamente por eso porque creo que hay mucho trabajo en este juego lo suyo es que se vea bien. Claro. Es decir, con lo cual me alegro que eso sea un parche. Yo dije en su momento cuando salió dije, hostia, espero que puedan parchearlo porque es una putada. Porque al final el que se ha gastado 80 euros merece ver el juego lo mejor posible. Es que no tiene más. La versión buena será la de PC. Sí, siempre, claro. Porque al final tienes un rango mucho más amplio para trabajar que la consola, es verdad. Pero bueno, igualmente hemos visto grandes obras de arte en PlayStation 5. Se puede ver mejor. Se puede ver un poquito mejor. Y lo harán. No, pues bueno, había que sacar el juego en una fecha y lo sacaron. Está, no tiene más. Ese es el segundo parche que va a recibir este modo, porque uno lo recibió en la demo que recibió críticas por lo mismo, se vio mejor del lanzamiento pero aún así se veía mal. Entonces, es una cosa que saben que están tocando. Están ahí con el tornillo dándole a la derecha e izquierda. De hecho, si cuentas la cagada de los discos en Japón, sería el tercer parche. Bueno, claro, pero eso no fue una cagada. Eso es tener algo único en tu casa. Yo no lo devolvería. Es decir, al final, el juego lo... No, claro, tú tienes una caja en la que los discos se han intercambiado. Es decir, digamos, la impresión del disco es errónea, el de jugar y el de cargar están mezclados, pues ya está, producción es diferente. Es único, vale más dinero. Está bien. Vamos a terminar, Drake, con otro ARPG porque todos son action RPG hoy en día. Hablamos de... Increíble. Vindictus The Fire and Fate que es una especie de spin-off de Vindictus, un MMORPG antiguillo. Diez añazos, ¿no? Un poco eso. Más de diez añazos, yo creo. Nexon, que ha decidido avisar que van a sacar este juego que es una acción RPG con una pinta visual bastante potente y que además bebe todo lo que tenía, digamos, de los arquetipos de la base de Vindictus. Se reinventa a sí mismo, ¿vale? Y lo van a sacar en pre-alpha para que lo podamos probar del 13 al 18 de marzo, si no me equivoco, en Steam para que se pueda probar y se pueda jugar. Es un juego que saldrá. Lo que se va a probar es una pre-alpha, ¿vale? Tampoco es el juego final. Ya, 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 pero qué manía con sacar los juegos antes de tiempo. Es que yo ya llevo un momento que ya no sé cuándo salen. Entre early access, pre-alpha, alfa, beta, demos. Bueno, yo creo que aquí, aunque luego el juego llegará también a PC, o sea, llegará a consolas más adelante, creo que lo que quieren es medir el interés de la peña en este juego. A ver, estos se están marcando, esos nexos, ¿no? Estos. Sí, un globo sonda. Estos se están marcando la del Christian Desert, pero a muy pequeña escala. Esto es de sacar una idea de un solo jugador, ¿vale? De un MMORPG, ¿vale? No tiene la inversa. El Benjamin Button del Christian Desert. Y, bueno, al final el Christian Desert sale de Black Desert de alguna manera. Es decir, al final es la misma jugada. Pero, sí, pero el Christian Desert es una locura que cuando lo saquen pues lloraremos todos de alegría. Pero es muy interesante, igualmente, la propuesta de este Vindicus. No, cuando salga, sale. Salir, sale. Entonces, tened fe que va a salir de Christian Desert. Confía. Confía. Y este, pues básicamente, hay ganas de probarlo. Lo que parece muy interesante a nivel de combate, a nivel de movimientos, a nivel de velocidad. De hecho, alardean de ser un juego muy rápido en el combate. Lo venden como un juego rápido. Claro, no me interesa. Yo quiero Dragon's Dogma 2. O No Rest for the Wicked. Yes. Yo quiero... Claro, es que si todo suena RPG, incluido Final Fantasy, 7RB, son Actions RPG, con lo cual, todos están luchando en el mismo saco. Aquí está el Actions RPG del año. Uno de ellos. Uno de ellos. Sí, claro, ahí está, no hay más. Gente, nos vemos la semana que viene con más noticias de videojuegos. Tenéis las noticias de MMORPGs mañana. Tenéis también el Hablando de MMORPGs, tenéis charlas, tenéis reviews, tenéis análisis, tenéis directos todos los días en Twitch. Gente, lo que necesitéis, nos preguntáis y aquí estamos. Adiós. Todísimo. Chao.